¡Suscríbete! Por las fotos, pues calculo que debe tener cuarenta y tantos o cincuenta y tantos, no tengo ni idea. De verdad que me parecen un bochorno. Y nuevamente se demuestra la fragilidad que hay hoy en día en esta puta sociedad. Y que ahora entiendo, y siempre lo he dicho, no sé si lo he dicho en los vídeos, pero a nivel privado siempre lo digo, que hay una generación de cristal no porque su ADN sea de cristal, sino porque los adultos hemos hecho un trabajo pésimo a darles las herramientas para ser gente emponderada, como se diría, o gente con su propia... capacidad de asimilar los golpes de la vida. Les hemos protegido tanto, hemos sido tan chorras con algunas cosas, y seguimos siéndolo, como este señor, vais a ver las declaraciones, que claro que hay una generación que se está confundiendo con respecto a lo que es la vida. Y son blandos, evidentemente, porque si esto que vamos a leer ahora al señor este José Juan Romero le ha provocado irritación a él, a la hinchada del Ceuta, al club, a los jugadores, lo único que puedo decir el Spire Culé es madurar, señores, madurar, fortalecer un poquito la piel que se necesita en este mundo. Evidentemente se necesita bondad y que te den amor y cariño y respeto, por supuesto, pero también tienes que tener la piel un poquito dura porque la vida te pega a cada bofetón, y esto de Xavi no era ni un bofetón, ni era un insulto, ni es nada como para hacer unas declaraciones justamente atacando a Xavi Hernández por esta gilipollez. Esto ya es sacar las cosas de quicio por deporte, porque sí, porque soy un ofendidito ya de profesión, ya tengo el carnet de ofendidito en la cartera. No, hombre, no, por favor, señor José Juan Romero, un poquito de cordura y de ser adulto, de verdad, porque es tremendo. Bueno, voy a comentar las declaraciones de José Juan Romero, que es el entrenador del Ceuta, sobre las declaraciones de Xavi que dijo que el Barça había tenido suerte en el sorteo de Copa del Rey y que por primera vez desde que él es entrenador había tenido suerte en un sorteo. ¿Por qué? Le había tocado el grupo de la muerte en Champions y ahora le había tocado el Manchester United en la Europa League en la siguiente fase de eliminación. Claro, Xavi decía tener suerte, porque evidentemente es tener suerte que te toque el Ceuta y no que te toque el Villarreal o el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Levante o cualquier equipo de primera que te podría haber tocado dentro del sorteo. Evidentemente es cojonudo. Es suerte porque el Ceuta es un equipo que está muy por debajo. Creo que está en la segunda... REF, FEF o como se llamen. Creo que está en segunda división. O sea, lo que sería... En tercera división. O sea, lo que sería... No está ni en segunda B, creo. Lo que sería... Creo, eh. Creo que está en segunda regional o segunda... No sé cómo le llaman. Segunda REF, FEF, FEF. A ver cómo le llaman. A ver si lo encuentran en algún lado. Pero bueno. Bueno, el Deportivo Ceuta... Bueno, no sé. División... Primera división... Ah, no. Es en la misma división que el Barça B y que el Intercity. Vale. En la primera división RFF. RFF. No sé que estos nombres, tío. Primera división en la RFF. Bueno. Mismo que el Intercity. Claro, me estás diciendo que un entrenador con cara y ojos no va a pensar que sostiene suerte versus las alternativas que habían en el bombo. Hombre, si este señor no lo entiende... Entiende muy pocas cosas este señor. Pero es que vais a ver las declaraciones. Las declaraciones son una mezcla de infantilismo y de rabia hacia Xavi Hernández de un individuo que realmente... Se lo digo con todo el cariño del mundo. No vas a pasar nunca a esta categoría. Porque es imposible. Es imposible que alguien con este razonamiento pueda llegar a cotas más altas que donde está en estos momentos. De hecho, suerte has tenido de llegar a entrenar a un primera... de la RFPF. Bueno, vamos a comentar estas palabras que realmente me han sacado de quicio porque es que me denotan parte del problema societario que hay en estos momentos. Alguien que dirige a un equipo de 24 jugadores chavales de veintitantos años y se pone así por las declaraciones de Xavi es para hacérselo mirar. Señores, antes de seguir, dejarme que os recuerde que tenéis un canal secundario del Spider Cule que se llama Historias de Venom. Que está teniendo mucho éxito, así que os invito a visitarlo. El día 19 tenéis el canal del Spider Desatado. Me voy a volverlo con ese canal. Me estoy poniendo nervioso porque ayer por la noche había ya 3870 y tantas personas registradas a ese canal sin tener ningún tipo de vídeo todavía disponible. Y me estoy poniendo nervioso. La verdad que me vais a obligar a... Me estoy poniendo nervioso. No lo puedo decir de otra manera. Me estoy poniendo nervioso porque quiero cumplir y ahora no sé si voy a saber cumplir. O sea, porque el hecho de que me salgan los vídeos aquí y aquí haya tenido más o menos un buen número de seguidores, porque 160.000 es un numerazo, no me garantiza que lo vaya a hacer bien en el otro. Y claro, veo la expectativa y me estoy empezando a ponerle un poquito con el culito encogidín. Voy a tener que ir al urológo para que me lo desatasque un poco. Para que me toque la próstata a su manera, ¿no? Ese doctor con los dedos de chorizo que me trata a mí. Bueno, y por último, que si te quieres suscribir a este canal, evidentemente estás más que invitado a sumarte a esta comunidad de pirados. Que lo digo con todo el cariño del mundo, de ya 160.000 personas que gracias a ellos pues estoy donde estoy y sigo aquí. Bueno, pues vamos a hacer las declaraciones de este señor. El señor José Juan Romero empieza así. Dice lo siguiente. Abro comillas. Para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. ¿Podría haberle dicho de otra manera? ¿De qué otra manera quieren que te digan que un equipo de primera división ha tenido suerte porque le toca a uno de RFEF en lugar, uno de la primera RFEF en lugar de uno de primera división? O sea, ¿tú te crees que eso es mala suerte? ¿Qué quieres que diga Xavi Hernández? ¿De qué otra manera quieres que lo diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Que sois el Bayern? ¿Que están acojonados como si fuera el Bayern? ¿Qué mala suerte nos podría haber tocado el Villarreal? Ahora sí que estamos jodidos. ¿Qué quieres que diga Xavi Hernández? ¿Sois una cenicienta dentro de lo que queda en el bombo de la Copa del Rey? Pues evidentemente que es suerte. Sois un rival que en principio el Barça os tendría que aplastar. Así de simple. Pero no porque seáis, no por nada personal. Hombre, es que estáis donde estáis porque sois quien sois. Y el Barça está donde está porque es quien es. ¿Y esto qué quieres? ¿Que revertamos la realidad? ¿Que hagamos nuevamente para no ofenderte? ¿Digamos que eres un equipo grande? ¿Y hagamos ver que no existen las diferencias jerárquicas entre los equipos? ¿Porque no sea que te ofendas? ¿Esto es lo que quieres que hagamos? ¿Que ignoremos la realidad en la que todos estamos de acuerdo? ¿Que tanto en Madrid, como en Barcelona, como en Atlético de Madrid, todos piensan que el Barça ha tenido suerte? Ah, porque te lo dice el entrenador del Barça. Ah, lo podría haber dicho de otra manera. ¿De qué otra manera quieres que te lo diga? Si lo ha dicho con todo el respeto del mundo. Si además ha dicho que había que ganarse el partido en el terreno de juego. Si ha dicho que hemos tenido que suerte, pero que hay que luego demostrar y ganar. ¿Cuál es la parte que no te ha gustado, que tiene que decir de otra manera? ¿Cuál sería la otra manera? Mira, ¿que nos ha tocado un equipo débil? Tampoco te hubiese gustado. ¿Que nos ha tocado un equipo inferior? Tampoco te habría gustado. Porque es que esa es la realidad. Es que a ti lo que no te gusta es la realidad. Siendo un tío hecho y derecho, no te gusta la realidad. Evidentemente que para el Barça es una suerte. Que le haya tocado el centro en lugar del Villarreal. Ojo, que para vosotros también, ¿eh? Que para vosotros también. Si no, pregúntale a Intercity cuánta pasta se ha llevado de que vaya al Barça a visitarles. Pregúntale a los alumnos de Intercity si estaban contentos o no. Porque también aquí lo que tienes que valorar, en lugar de cabrearte con Xavi por lo que ha dicho, tú lo que podrías haber salido en rueda de prensa es decir, pues yo también pienso que he tenido suerte. Porque me toca un equipo que nos viene de puta madre a nivel monetario. Y que encima nos pone en el mapa del mundo del fútbol. Vamos a salir en todos lados. Y no te cuento ya cómo le ganemos. Vamos a flipar todos. No, en lugar de eso, se siente ofendidito porque el Barça considera que ha tenido suerte. Lo cual es obvio, lógico y es la pura verdad. No es la pura verdad. Mira, lo voy a hacer más claro. Es la puta verdad. Hemos tenido suerte. Es la puta verdad. Lo pensamos nosotros. Lo piensan los seguidores del Atlético. Lo piensan los seguidores del Real Madrid. Todos piensan que hemos tenido suerte. Y que no hay otra manera de decirlo, amigo mío. Que no hay otra manera de decirlo. Lo que tú tienes que hacer es asumir una realidad que no es ofensiva. Tú la estás convirtiendo en ofensiva. Por pelotudo del culo. Tú la estás convirtiendo en ofensiva. ¿No te das cuenta que tú mismo te estás victimizando como un tonto del culo? Hombre, es que esto se está haciendo en esta sociedad constantemente. Pero ¿qué ganas victimizándote? ¿Qué ganas ofendiéndote con esto? ¿Qué ganas? ¿Qué pretendes que pase? Dice, sigo. Dice el entrenador. Él ha tenido suerte y nosotros también. Obvio. Obvio. Nosotros hemos tenido suerte en lo deportivo y vosotros en lo de repercusión, en lo mediático y en lo monetario. Ha habido suerte por parte de los dos. Los dos contentos. Pero este señor parece que no está contento. Y dice. No iremos al partido a pedir camisetas. Vamos a ir a por todas. Es lo que espero. Obvio, amigo mío. Obvio. Es que nadie espera que te tires por el suelo y te revuelques como un chanchito de la felicidad de ver al Barça y empieza a pedir autógrafos. Espero que compitas. Y dice. Cuando acabe el partido ya veremos quién ha tenido suerte. Obvio. Gracias por la aclaración. Evidentemente. Cuando acabe el partido veremos quién ha tenido suerte. Y si vosotros ganáis, se os felicitará. Y diréis. Cojonudo. Un equipo pequeño que consigue pasar a otra ronda eliminando a un gigante. Un mata gigantes. Lo cual siempre es hasta peculiar y divertido para la competición. No para mí que soy del Barça. Pero. Pero. ¿Y cuál es el problema? O sea. ¿Y cuál es el problema, amigo mío? Y si ganas con suerte. Que tampoco podremos decir que ha sido con suerte. O sea. Si ganas con suerte tampoco lo podemos. Si ganas porque metes dos goles de rebote. Y el Barça mete siete largueros. Cuatro postes. Falla tres penaltis. Y le anulan siete goles legales. Y te digo que has ganado por suerte. ¿También te ofenderás? Es que lo podrías haber dicho de otra manera. ¿De qué otra manera voy a decirlo? O sea. ¿De qué otra? ¿Me inviento un idioma para que tú estés cómodo con cómo lo digo? No. Lo que tienes que hacer es saber asimilar la puta realidad. La puta realidad. Luego dice lo siguiente. El señor José Juan Romero que lo ha dicho esto a la cadena SER. Dice. A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones porque ha tenido un camino mucho más fácil como entrenador. Esto es una tonte. Esto es una bobada. Esto es una bobada. Pero ¿qué es lo que ha dicho Xavi que apele a si es difícil o no llegar donde ha llegado el Ceuta? O sea. ¿Dónde están las palabras del Ceuta frivolizando sobre la trayectoria del Ceuta? ¿Dónde? Si no ha hecho ninguna frivolización sobre ese tema. ¿Qué tendrá que ver lo que le ha costado al equipo como el Ceuta llegar a esta situación? Si esto no es lo que ha valorado Xavi. Xavi no ha hecho ninguna valoración sobre la trayectoria del Ceuta para llegar a la posición en la que se puede enfrentar al FC Barcelona. Ninguna. Entonces, ¿cuál es esta argumentación de que es que Xavi no sabe lo que cuesta? Pues seguramente sí que lo sabe. Seguramente sí que lo sabe aunque él no lo haya vivido. Y luego dice. ¿Por qué le ha tenido un camino mucho más fácil como entrenador? No, José Juan. No. No ha tenido un camino más fácil como entrenador. Amigo mío, para llegar a la posición de Xavi, Xavi Hernández ha tenido que, como niño, ser muy bueno futbolísticamente para que la cantera del Barça lo quisiera fichar. Dentro de la cantera del Barça ha tenido que ser muy bueno para poder jugar en el Barça B. Dentro del Barça B ha tenido que ser muy bueno para subirlo al primer equipo. Dentro del primer equipo ha tenido que ser muy bueno para afianzarse y estar con los mejores entrenadores del planeta en el FC Barcelona y estar con los jugadores más buenos del planeta en ese vestuario y conocer la idiosincrasia de un vestuario como el del FC Barcelona, que es súper importante para poder en un futuro poder llegar a gestionar un vestuario de élite. Si no, que le pregunten a Kike Setién. Y tercero, amigo mío, luego se ha estado tres o cuatro años en Arabia Saudí, es verdad, cobrando mucha pasta y viviendo como un rey, para luego volver a Barcelona. No, amigo mío, no. El que no entiendes, tú que pides que se entienda lo que le cuesta a un Ceuta, para llegar donde ha llegado, no entiendes lo que ha hecho Xavi Hernández para llegar donde ha llegado. Donde ha llegado Xavi no es un regalo, es el premio o es la consecuencia de una carrera mega exitosa como deportista de élite, desde que tenía posiblemente 10 años. Esto tú sí que no lo entiendes, esto tú sí que no llegas a comprenderlo. Que hay jugadores como Arteta, como Guardiola, como Zidane, que son buenos entrenadores, o Ancelotti, o grandes entrenadores, amigo mío, porque es que han sido grandes futbolistas. Ya han estado en los grandes equipos y entienden lo que se cuece en un vestuario tan complejo como el FC Barcelona. Tú no podrías gestionar un equipo como el Barcelona a tenor de tus declaraciones. Es imposible. No tienes la capacidad. No la tienes. O sea, que te repito, date con un canto las narices de estar en la primera RFF, porque no vas a poder nunca llegar a un vestuario como el del Barça. Es que es imposible. Dice lo siguiente. Entonces ahí ya, ahora ya entran valoraciones personales. Ahora se pone él como el bueno y a Xavi lo pone como él, todo el rato como un malo. Dice, yo es que intento, abro comillas, yo es que intento respetar mucho siempre. Y como no doy tanto valor a las categorías inferiores porque vengo desde la más baja, no me ha sentado bien. Bueno, pero es que Xavi no ha hecho ningún alegato contra categorías inferiores. No ha hecho ningún alegato contra la existencia del Ceuta. No ha denigrado al Ceuta en ningún modo. Ha dicho que el Barça, por categoría, ha tenido suerte en un sorteo. Que es además cierto. ¿No te has sentado bien? Yo es que intento respetar mucho siempre. Ah, Xavi no. Xavi intenta siempre faltar al respeto. Tú eres más buena personita. Y tú, yo intento. Pero Xavi no. Xavi es malo. No, Xavi es malo no. Tú eres un tonto al culo. Directamente. Te lo tengo que decir así. Es así. Entonces dice, después de meterle el dedo en el culo a Xavi, dice, soy un admirador de Xavi. Como futbolista para mí ha sido de los más grandes que ha habido en España. Y me ha sorprendido. No me ha agradado. ¿Pero te has sorprendido qué? Es que, amigo mío, es que tienes una capacidad de sorpresa realmente increíble. Te ha sorprendido esa frase de Xavi Hernández. Pero, ¿dónde has vivido? ¿En una burbuja? ¿Qué has vivido? ¿En cloroformo? ¿Qué has estado? ¿En una cámara frigorífica con Walt Disney? ¿O en esa isla desierta donde está Adolf Hitler, Elvis Presley, Michael Jackson y yo qué sé quién más? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Soy admirador de Xavi como, pero aquí me has sorprendido. ¿Pero cómo te va a sorprender esto? ¿Pero cómo te va a sorprender esto, hijo mío? O sea, es una cosa acojonante. Entonces dice, es un premio gordo, una locura, tengo todavía mensajes sin responder y alguna que otra red social abierta. Claro, claro, porque tendrías que estar contento. Xavi, no te ha faltado el respeto y tendrías que estar más pendiente de responder estos mensajes que te quedan sin responder y de estar atento a aprovecharte de que vas a jugar contra el Barça que a decir semejante gilipollez contra Xavi Hernández. Porque, ay, yo soy muy buena persona y yo respeto y Xavi Hernández no respeta. Porque yo soy muy bueno y él es muy malo y no lo entiendo. Porque, claro, él como en la vida lo ha tenido todo tan fácil y yo, en cambio, vengo de las categorías inferiores. Xavi también viene de categorías inferiores, hermano. Como futbolista las ha pasado por todas. Por todas. El cuento este, de verdad, es la típica persona... Esto me jode un poco. Es la típica persona, como quizá a veces le puede pasar a Vinicius o alguna gente, que a Vinicius le llaman hijo de puta por racismo. No, te han llamado hijo de puta. No, racismo no. Te han insultado porque te están insultando. Y que está mal. Pero no saquemos las cartas de la ofensiva. Ay, es que estoy ofendida. Pues, chaval, lidia con la ofensa. Lidia con la ofensa. Pero este alegato público, hombre, es un infantilismo que a mí me tiene perplejo. Perplejo porque, como ya veo que la sociedad va por este camino, pues claro, ahora soy el ofendidito. Lo único que... No sé, me da la sensación de que está intentando sacar postitulares y que su nombre salga por todos lados. Bueno, dice que el sorteo le tiene que servir de motivación extra a su equipo. Dice, sabemos cuál es nuestra... Mira, mira, mira. Abro comillas. Sabemos cuál es nuestra competición y nuestro objetivo. El equipo viene una línea ascendente de juego y de todo que nos ha dado hasta la fecha para conseguir mucho más. Pero el equipo tiene un nivel de juego de la parte alta. Es la realidad. Fíjate, sabemos cuál es nuestra competición y nuestro objetivo. O sea, tú sabes dónde estás. Sabes cuál es tu realidad. Y me estás diciendo que si Xavi considera que está jugando contra un equipo que juega en la competición que juega y que tiene el objetivo que tiene, comparado con un Barça que su objetivo al arrancar la temporada es ganar la Champions, ganar la Liga de la Primera División, me estás diciendo que si le toca a un equipo como el Ceuta, que juega en la primera ref, y que quizá el objetivo es que mantenerse, o está en la parte alta, o cuál es la... Me estás diciendo que no es suerte que te toque eso en un sorteo. Entonces, ¿suerte qué sería? ¿Que al Barça le tocara un equipo femenino? ¿Eso sería suerte? Es que de verdad, de verdad. Es que esto me pone malo, me pone malo el ver a la gente ofendiéndose por gilipolleces. Esto ya llega a un nivel que dices, no te puedes ofender por esta mierda. Y si te ofendes, tío, ten un poco de dignidad y no lo digas en público, de verdad. Porque lo único que haces es para mí denigrarte personalmente. Pero bueno, él verá lo que hace. Y si nos ganan, repito, cojonudo. Cojonudo. Yo no le tengo ninguna tierra al Ceuta. De hecho, no sabía ni que el Ceuta tenía un equipo. Entonces, claro, cojonudos, si ganan, mata gigantes, disfrutarlo, aprovecharlo e intentar llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. Y disfrutar de la experiencia de haber eliminado al Barça. Pero lo que ha dicho Xavi, amigo mío, lo que ha dicho Xavi, no es ofensivo para nada. Y que tú te hagas ser ofendido, una de dos. Si estás ofendido, me dejas flipado como ser humano y como adulto. Y si no estás ofendido y lo estás haciendo por una agenda de información, hombre, ya eres un poquito mayorcito, ¿no? Para jugar a estos juegos. Que lo haga un chaval de 28 años que está intentando hacerse famoso en redes sociales, vale. Pero un tío ya con tu edad, me parece que ya esto sobra. Pero bueno, tú mismo. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. No mandas un buen ejemplo, ya te lo digo ahora. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spydercule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spyder y soy Cule.